Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie, que gusto volver a verles ¿Qué creen? Tengo una crisis como un poco amorosa, sentimental, emocional, entonces mi refugio van a volver a ser los libros Por ende voy a estar leyendo y subiendo contenido aquí en booktube y en instagram, les dejo acá abajo mi instagram Lo tengo como más actualizado, entonces bueno, más actualizado, les recomiendo que me sigan allá porque allá constantemente posteo cositas y así Pero ya estaría más activa La última vez que nos vimos yo les conté sobre lo que leí hasta el mes de mayo, ya el video de hoy es para ponernos al corriente Con lo que he leído en junio, julio y agosto, ya no recuerdo muy bien el orden de los meses ni las fechas Pero igual no importa porque no son tantos libros, son poquitines Así que vamos a comenzar El primer libro del que les quiero hablar es este de acá, La metamorfosis de Franz Kafka En una edición un poco fiable, que era de mi hermano cuando él iba a la secundaria, pero sirvió para lo que tenía que servir La sintaxis estaba un poco enredada, pero lo estuve cotejando con un pdf y salió muy bien ¿De qué trata la metamorfosis? Yo creo que la mayoría de gente ya conoce un poco la anécdota, pero voy a intentar resumirla En este libro hay un personaje que se llama Gregorio Samsa El hermosísimo Gregorio Samsa Es un joven que se dedica a trabajar muchísimo en algo así como comercio Se lo ha pasado viajando, como haciendo negocios, algo así Para una empresa más grande Y bueno, él trabaja muchísimo porque se encarga de mantener a su papá, a su mamá y a su hermana menor La hermana menor quiere estudiar música en el conservatorio Entonces él trabaja mucho mucho para poder solventar todos los gastos y todo esto La historia empieza cuando una mañana Gregorio Samsa se despierta y está convertido en un insecto Yo la primera vez que lo leí recordaba que era una cucaracha, pero aquí dicen que es un insecto así random En mi cabeza sigue siendo una cucaracha Entonces despierta de esta forma y llegan de pronto de su trabajo a preguntar por qué no se ha presentado a trabajar Se dan cuenta su familia que está convertido en este insecto y ahí empiezan como los problemas A lo largo de la historia vemos como poco a poco la familia intenta adaptarse a esta nueva realidad de Gregorio En la que esta familia piensa que un día todo se va a solucionar Lo que hacen es mantener a Gregorio en su cuarto Darle de comer desperdicios Lo tratan como lo que se convirtió como un insecto Van, creo yo, deshumanizándolo poco a poco Despojándolo de las pocas cosas que él tenía para sentirse bien Y pues sí, es una historia como creo yo muy triste A mí me hizo como pensar muchas cosas La familia entre más va pasando el tiempo como que va perdiendo la fe en que Gregorio vuelva a ser un humano Y se van olvidando poco a poco de él Desde el principio lo ven como con asco, con ciertas reservas, lo apartan Al ser un insecto no tiene posibilidades de comunicarse Entonces Gregorio está encerrado en sí mismo sin poder comunicarle a su familia lo que siente Lo que piensa, lo que desea Y por más que él intenta con su composición de insecto Comunicarse de cierta forma a la gente a su alrededor no le importa Y pues al final vemos algo muy muy triste ¿Qué les puedo decir? Esta es como la parte de la anécdota de lo que trata Yo creo que este libro a lo mejor como anécdota de la historia Pues no es hoy en día a lo mejor Bueno, eso es lo que yo pensaba Como que yo decía, ok, se convierte en insecto y luego Pero pensándolo como en el tiempo que salió Creo que esta anécdota de que un ser humano se convierte en insecto Fue bastante revolucionaria Y creo que puede ser una buena metáfora para varias cosas En las que cuando tú dejas de serle útil a la gente que te rodea La gente como que te va desplazando También pienso que puede ser como una metáfora de la enfermedad Cuando alguien en la familia se enferma Como que al principio toda la gente está ahí cuidándolo Como procurándolo Y conforme avanza el tiempo pues se van olvidando de él Creo también como Vemos como los comportamientos de la familia Como el egoísmo a veces que tenemos Buscar que las personas satisfagan nuestras necesidades Y nunca reparamos en cómo se sienten esas personas Entonces no sé Hoy no, yo sentí horrible Hay un pasaje que ya les voy a contar Ya pasó mucho tiempo Y empiezan a quitar todas las cosas del cuarto de Gregorio Tiene un póster que era como lo único que amaba en la vida Y le quitan su póster Y es como que se quiera aferrar con sus manitas de insecto Que no lo hagan Y a la familia le vale Entonces fue como horrible Es muy chiquitín Y yo como siempre tengo la idea De que todo va a acabar bien O quiero explicaciones como muy muy profundas Aquí no me dio nunca la explicación De por qué se convirtió en insecto O qué pasó O qué fue ese Producto de qué fue esa metamorfosis Creo que ahí me estoy perdiendo como yo A lo mejor algún detallito Pero sí me gustó mucho Creo que sentimentalmente Pude conectar mucho con Gregorio Samsa Y no sé O sea Es un personaje muy muy lindo A pesar de que a lo mejor no pasa Como mucha acción en la novela Ver como todo este universo interno Fue bastante lindo Sí lo recomiendo Es chiquitín Entonces es un clásico chiquitín Que pues sí te hace conectar Entonces Le di tres estrellitas Porque tampoco fue como Tan la revelación Pero Creo que a pesar de eso Creo que lo que pasa es esto No es un libro Como que te impacte a lo mejor En el momento que lo estás leyendo Pero es un libro Que se queda constantemente En tu cabeza ¿Sabes? Como que Después de mucho tiempo De repente recuerdas Esta historia de Gregorio Y conectas Yo lo leí creo que en junio Un poco antes de que fuera Mi cumpleaños Y O sea Ya te hayas a gusto Y como que hay momentos En los que Random Digo A Gregorio Samsa Entonces creo que es un libro Que se queda como bastante En tu cabeza A pesar de que Parezca Que la historia No es tan impactante Y yo considero Que eso es como Lo mejor de los libros ¿Saben? Como A lo mejor Tenerlos presentes Todo el tiempo Poder traerlos A colación En ciertas situaciones De tu vida El siguiente libro Que leí Ya ni recuerdo Cómo se llama Pero es el primer volumen De la saga De los héroes Les dejo aquí La imagencita Y los datos Acá abajo Bien La saga de los héroes Primer volumen De Antonio Malpica Es que siempre confundo Antonio Malpica Con Alberto Chimal Pero Creo que es Antonio Malpica Les dejo los datos Bien Acá abajo Ya se había comentado En el video anterior Que yo lo leí Porque Uno de mis alumnos Favoritos De todo lo que Llego dando clases Me dijo Que era su libro Favorito Que era su saga Favorita Que los había devorado Estaba en audiolibro En Storytel Cuando tenía Todo Storytel Lo empecé A escuchar Y me sorprendió mucho Y bueno De qué tratan Esta saga En esta historia Vemos a Checo Sergio Que es un niño Que tiene 13 años Va a la secundaria Toca la batería Y le gusta el heavy metal Lo que es algo Muy cool Tiene una vida normal Pero en la Ciudad de México Empiezan a ocurrir Ciertos crímenes En los que Se están llevando niños De la edad de Checo Y Después de un tiempo Aparecen sus cuerpos En sus casas Se los envían a sus papás Como por paquetería Así Horrible Y A partir de esto Checo empieza a tener Como una conexión Ahí muy rara En un foro de internet Y se va Develando Que Él Tiene Como ciertos poderes Tienen la capacidad Para Hacer ciertas cosas Él ya lo intuía Porque a lo largo Como de su vida Él se consideraba Una persona muy observadora Y sabía como Por qué iban a pasar las cosas Algo así como Una especie de Como de premoniciones Pero él pensaba Que era porque Era muy observador Era muy detallista Pero conforme va avanzando La historia Pues vamos viendo Que no Que tiene como Un poder sobrenatural O algo por el estilo De cierta forma Checo se ve involucrado Ahí intentando Ayudar a la policía De la Ciudad de México Que la policía Sí trabaja A resolver Estos casos Estos crímenes Porque El comandante Empieza a darse cuenta De estos poderes De Checo Y confía en esos poderes Como sobrenaturales Y eso Pues vamos viendo Como el descubrimiento De Checo De sus poderes Intentando resolver Estos casos Es una historia Que a mí me gustó mucho Me pareció muy Entretenida Había como ciertos Lapsos Que me parecía El ritmo muy muy lento Como que Sientía que eran Demasiadas páginas Y no pasaba nada Pero cuando pasaban Las cosas Como que yo decía Oh, valió la pena Me gustó eso A pesar de Pues como que El ritmo a veces Me costó un poquito De trabajo Mantenerlo Algo que también Me gustó mucho Fue como La construcción De todo este mundo Yo no suelo leer Mucho como fantasía Ni nada de esto Me gustó Porque es sencilla Como que no se enreda En crear mundos Así muy Muy locos Muy complejos Creo que Lo sencillo Es bueno Para los que estamos Como iniciando En ese mundo ¿Y qué más me gustó? Me gustó mucho Los personajes Que a veces Había como ciertos Momentitos En los que Tenían como Diálogos Que parecían Como de Adulto Pero Me gustó Como ver Adolescentes Siendo adolescentes Chicos de 13 años Como De una forma La relación que se establece Entre Tiene dos amigos Su mejor amigo Y como una niña Que quiere con él Que también es su amiga Como lindo Inocente Una conexión chida Como de Verdaderos amigos No sé Eso también me gustó ¿Qué más? Ya pasó mucho tiempo Encontré tus críticos Mejores Siempre fue entretenido Igual la forma En la que Como que se Se envuelve Sí Se desentraña El misterio Fue muy buena Soy una persona Que me gusta Como ir cazando Los pequeños datos Y al final Como encajarlos Y que todo tenga sentido Entonces Para mí Fue muy bueno Todo esta Esta parte Lo único que Como que no Acabé de comprar Es que él tiene Un hermano mayor Que se llama Alicia Y tiene como 23 años Y se encarga Como estudia Trabaja Tiene un coche Tiene un departamento Y se encarga De mantenerlos Y yo como Y que la policía Trabaja Eso fue para mí Muy inverosímil Pero ok Está bien Otra cosa Que me gustó bastante Es que todo se desarrolla En la Ciudad de México Me gustan las historias Que yo tengo Como la forma De identificar los lugares O hacer esta conexión Además de que Creo que Bueno Particularmente La literatura Que está Como centrada En la Ciudad de México Me parece muy atractiva Y eso Es una historia Muy buena Creo que Se quedó como En un punto Así Álgido Entonces yo me quedé Como con ganas De seguir leyéndola Pero se me acabó Mi Suscripción De Storytel Y me Me ¿Cómo se dice? ¿Me bloquearon? No Me pusieron una multa En la biblioteca Entonces no podía sacar el libro Ahorita ya no tengo multa Ya tengo Storytel de nuevo Entonces voy a retomar La segunda parte Que creo que Bueno me han dicho Que es mucho mejor Que hay más misterios Y cosas así Y como ya En la última parte De la historia Se quedó como Él ya más consciente De sus poderes Y todo esto Quiero saber que Tengo una teoría Del papá Pero no la voy a decir Pero Muy interesante Recomendada El tercer libro Que leí Fue ¿Dónde estás Mundo Bello? De Sally Rooney Y Tengo Muchos sentimientos Con este libro ¿Qué pasa con Sally Rooney? Tenía Muchas reservas Con esta Escritora Por Como un poco Prejuicios Aunque yo Intente que no Pues si soy un poco Prejuiciosa En ese sentido Como la lectura Estudio letras Por Dios Entonces Pues intento Como Conocer de todo Pero siempre Tengo ahí El prejuicio Como de las cosas Yo sentía que era Como este tipo De lectura Ya saben Como Adolescentes Adultos Como jóvenes Como vacío Un poco No sé Qué tenía en la cabeza También había escuchado Muchos comentarios De que Pues Era Sally Rooney Era una escritora blanca Hablándole a gente blanca Con problemas de blancos Entonces yo como Ok Ahora tengo como Bueno O sea No está mal Saben O sea Creo que hay literatura Para todo Si quieres literatura Más crítica Seguramente hay literatura Más crítica Si quieres algo más Como vacío Hay algo más vacío Entonces creo que Todo un poco En fin Yo tenía como Estos prejuicios Pero He escuchado mucho de ella Es como muy famosa Aquí en Booktube En Bookstagram Entonces yo Un día dije Quiero tener una lectura Ligera Como que estaba En un bloqueo lector Dije Voy a probar Me descargué El libro Y Lo deporé O sea Fui como Lo leí muy rápido No lo acabé todo Así como de jalón Pero una parte La leí muy rápido Y me estaba gustando Muchísimo Muchísimo Entonces después Fui por el libro Y vean la cantidad De post-its Que hay Me encantó Me encantó Me encantó No quiero decir Que está bueno Aquí voy Voy a empezar Por como contar Un poco de qué trata Esta historia Trata sobre Dos amigas Alice Y su otra amiga Que no me acuerdo Cómo se llama Les digo que tengo Muy mala memoria ¿Cómo se llama? Ailen Alice y Ailen Son dos amigas Que se conocieron En la facultad De letras inglesas Y por cosas De la vida Se han separado Ailen vive En Dublín Y Alice Vive Como en un pueblito De las afueras De Irlanda Alice es escritora Y Alice Es editora De una pequeña revista Se han separado Y Lo que las conecta A pesar de esta distancia Es que se van escribiendo E-mails En donde se van contando Como Updates De su vida Se van Como contando Sus pensamientos Lo que han leído Así Cosas así Como Pensamientos Random Y bueno Conforme va avanzando La historia Se va mezclando Como narración Con la parte De los e-mails Y en esta narración Pues vemos Como los conflictos Amorosos Por un lado Ailen La que es editora Tiene un amor Eterno Con un sujeto Que se llama Simon Que conoce Desde que Son chiquitos En su granjita De Irlanda Y Nunca han estado juntos Porque Miedos Cosas Han estado Y no han estado Y por otro lado Alice Es escritora Y está harta De ser famosa Y se va a vivir A este pueblito Este pueblito Conoce a un chico Que ya se me olvidó El nombre Félix Conoce a Félix Y Félix Es una especie Como de Fuckboy O sea Alguien No muy grato Y Se Involucran sentimentalmente Entonces La novela Va un poco de eso Como de Pues sí Las cosas Ambas Están como cerca De los 30 Y tienen Estos conflictos Amorosos Estos conflictos Como del trabajo De la existencia En los emails Por ejemplo Les entrañan mucho Como qué es la belleza Qué es la literatura Qué es la religión Entonces Son como Sí Una serie de pensamientos Que probablemente tengas Cuando te acercas A los 30 años Yo por ejemplo Entonces Desovar A grandes rasgos Puntos Negativos Honestamente Creo que está Muy mal escrito Yo pensé Que era como La traducción Entonces busqué La La versión en inglés Y empecé a leerlo Y bueno No es que está Bueno no sé Les voy a decir Ustedes me dicen No es que esté mal escrito Quizás Pero Es muy sencillo Gramaticalmente muy sencillo La mayoría del texto Se compone con frases cortas Oraciones sencillas Y cómo lo supe Porque yo no soy tan ágil Para leer en inglés Y lo podía leer Y lo entendía Entonces dije Ok Eso es un inglés Sencillo Vaya No hay como Un trabajo Que yo le consideraría Literario En ese sentido Ahí estoy enredando Un poco quizás O estoy siendo Muy prejuiciosa Es muy simple Para mí eso fue Como punto negativo Algo que tampoco Me gustó mucho A veces había Descripciones Que no aportaban A la trama Y que No son Parte del estilo Como que Desencajaban un poco A lo que voy Había párrafos En los que decía Alice tomó Con la mano derecha Las servilletas Moradas Y las puso Sobre la mesa De mármol Ok A lo mejor En el realismo Eso funcionaba Muy bien Pero acá Como El ritmo que lleva El estilo que lleva De repente Esa como Intromisión De ese tipo De descripciones No va bien Como que Hay un Desencaje Siento yo Eso fue como A lo mejor Algo que No me gustó mucho Pero Yo estaba En busca De una lectura Sencilla Entonces Pues Si era molesto Quizás Pero Cumplía los fines Que yo estaba Buscando en ese momento Eso es lo único Que yo Como que le veo Realmente malo Quizás La gente que dice Que esta señora Trata de problemas De gente blanca Pues sí O sea En los correos Literalmente Están platicando De qué es lo bello Y yo leí Este poeta Y esta pintura Y o sea Sí son problemas De gente blanca Pero Lo que les decía Hace un rato Si quieres Como lectura Más crítica Si quieres problemas De otro tipo De personas Creo que Hay muchos libros A los que te puedes acercar Entonces No considero En ese sentido Que eso esté mal ¿Saben? Creo que Incluso aquí Hay como una pequeña mofa A ese tipo De De escritores Eso A mí me encantó Me encantó Porque Mi parte favorita Fueron los emails En los que Se platicaba Como de arte Literatura De las relaciones De la religión Me gustó Porque son temas En los que estoy interesada Me gusta Como Discutir Sobre esos temas Y a lo mejor Ahorita en este punto De mi vida No tengo mucha gente Con la que discutir Sobre eso Fueron mis partes favoritas Las que tengo Como más subrayadas Y Me gustaba mucho Que conectaba Bastante En específico Con el personaje De Alice Si algún día Lo leen Y leen a Alice Creo que Van a conocer Un poquito Como soy Me conecté mucho Con ese personaje Con la situación Amorosa Que estaba enfrentando A lo mejor En ese momento De mi vida Yo estaba enfrentando Una situación similar Entonces También Hice una conexión Muy grande Por eso También hice una conexión Muy grande Con el personaje De Simon Porque él es Un hombre Que es católico Y ahorita Yo estoy como En mi era católica Estoy buscando Como un poco La religión Algo por el estilo Entonces Como ver Todas esas ideas Sobre Como concebimos En la actualidad La religión Me pareció Muy interesante Y La idea del perdón La idea de la culpa Todo esto Se va desarrollando Obviamente No crean Que es un gran entramado O un gran ensayo Sobre este tipo de cosas No Verdaderamente Es de lo que se trata O sea Unas amigas Escribiéndose correos Electrónicos Sobre su vida Lo que platicas Con tus amigos Así O sea No esperes nada Más grande Creo que el valor Que yo le Le di mucho Al libro Fue la Conexión emocional Que establecí con él Eso es No vas a encontrar Nada tan profundo No vas a encontrar Un texto muy elaborado Pero yo hice conexión Y a mí en lo particular También O sea Si no me están dando Como estas Cosas elevadas En la escritura Me gusta que sean libros Con los que puedes establecer Una conexión Me gustó mucho No sé qué más decirles O sea Literalmente Soplayaba un montón De cosas Ver a lo mejor Varios puntos De las relaciones Amorosas También Me hizo Como reflexionar Mucho Se platica Un poco Como sobre Aquí subrayé Esta parte Como de Cómo vemos A lo mejor El poliamor La ¿Cómo se llama? La monogamia El matrimonio Los hijos Cómo ser mujer Y tener hijos Te puede como limitar Los miedos que tienes Como de no ser suficiente Porque no has logrado Lo que otros han logrado Como las expectativas Que tenías de ti Cuando eras más joven Esta idea A lo mejor también Sobre Cómo eras antes Cuando eras adolescente O estabas estudiando En la universidad Y cómo eres ahora Cómo el mundo se va Como haciendo Cada vez más Gris Más monótono Más triste Y el nombre El nombre es bellísimo ¿Dónde estás mundo bello? Creo que es la idea Que gira en torno al libro Todo el libro Se va como Entramando En torno a esa idea Dos chicas Buscando Ese mundo Bello Idealizado Que tenían Cuando eran jóvenes Y al final Dándose cuenta Un poco De que ese mundo bello No es otra cosa Sino Los pequeños momentos En los que compartes Con la gente que amas Esos pequeños Destellitos O sea A lo mejor El vientecito Cuando estás en la playa Una copita de vino Con tu amiga Un abrazo De la persona Que te gusta Esos momentos Chiquitos Son el mundo bello Porque a veces Estamos como Constantemente Preocupados Y aterrados De nunca encontrarlo Entonces Yo lo recomiendo Mucho 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 Me encantó Yo le di Creo que le di Cuatro estrellas Por la cuestión De la escritura Pero en mi corazón Cinco estrellas Lo amé Lo amé Lo amé muchísimo Vean Súper anotado Está Todo subrayado De verdad Excelente Gracias Según GH De Clarice El inspector Siempre digo Clarice Y siempre me acuerdo Que se dice Clarice Clarice El inspector No sé Estoy contrariada Vamos por la anécdota De qué trata Este libro Hay una señora De la que nunca sabemos El nombre Solo sabemos Sus iniciales Es GH Esta señora Un día se despierta Corrió A su empleada doméstica Y se propone Ir a limpiar El cuarto De la empleada Porque piensa Que está hecho Un cochinero Va Al cuarto Ve que no está Tan cochinero Bueno Que no hay un cochinero Como ella pensaba Abre el ropero El closet Y encuentra una cucaracha Se come la cucaracha Esa es la anécdota No les estoy haciendo spoilers Creo que también Todo el mundo sabe esto Eso es todo O sea Esa es la historia En todo el libro Pero ¿Qué pasa con Clarice El inspector? Yo tengo una relación Como de amor-odio ¿Por qué? Nunca la entiendo Siento que Cuando la estoy leyendo Siento que Estoy como captando cosas Pero ya cuando me pongo Como a reflexionar Digo Como que me habla Me habla Y yo digo Sí, sí, sí Entiendo Entiendo lo que me estás Queriendo decir Pero cuando lo quiero Verbalizar Ya no puedo Es como muy compleja Pero de cualquier forma Aunque parezca Que no lo entendí Y lo acabé de leer Siento que algo Que Ella Fue Formando en mi cerebro Se queda en mi cerebro Para toda la vida Entonces Esa es mi relación Amor-odio Me frustra No entender La actualidad Me satisface Muchísimo Saber que Estoy como Conociendo Algo como Metafísico Algo que está Más allá De lo material Eso me gusta Mucho Y Pues Saber como Que me quedo Con algo Que algo Cambió en mí Y que tengo Como esos Pequeños destellitos De las cosas Bastante bien Algo que Creo He leído Dos libros De ella Y un cuento Y creo que Pasa bastante En la literatura De Clarice Es que Tiene como Dos planos Como les decía El plano de la anécdota Las anécdotas Están súper sencillas Si se acuerdan De lo que les platicaba En la hora de la estrella Pues ya les conté Ahí la anécdota Entonces Anécdota Y trasfondo Que es como Todo el entramado Del libro Todo se centra En los pensamientos En el divagar En el como Flujo de conciencia Es como Siento que si tú Quieres una lectura Como de acción O de que pasen cosas O que sea sencilla No la recomiendo Pero si eres Una persona Que le gusta Como ahí Divagar un poco Si te la recomiendo Bastante Yo la empecé a leer Y estaba subrayando Muchísimas cosas Vean esto Y poco a poco Me fui dando Por vencida Lo que les decía Es por ejemplo Aquí tengo algunas notas Que me pareció Muy interesante Ay no sé Cómo explicarlo Voy a ver Déjenme pienso tantito A ver Creo que el punto Central de la De la novela Es Pues darnos Cuenta Cómo nos construimos A partir De los demás De lo que Los otros Ven de mí GH es una señora Que se dedica A la escultura Es una señora Que parece ser Muy sofisticada Parece ser Muy rica Muy opulente Muy limpia Muy glamorosa Quizás Pero al enfrentarse Con la cucaracha Se va como enfrentándose A las cosas Más naturales Más primigenias Más sucias Quizás Entonces Una idea Muy recurrente En el libro Es esto La construcción Del yo A partir De la visión Que tienen Los demás De mí Ella menciona Bastante Que ella Es a partir De la vista De los otros Cómo los otros La miran Y otra idea Bien interesante Es Esta Que tú no naces Humano Sino que te Humanizas Naces Y eres como Una materia Prima Salvaje Feral No sé Feral Feroz No sé cuál es la diferencia Como salvaje Así todo Como sin hacer Y conforme Te vas insertando En el mundo Te vas humanizando El mundo El entorno Te va formando Te va como Conteniendo Entonces Al estar contenido Tú tienes que estar Pasar toda tu vida De esta forma Contenido GH es una señora Que se la ha pasado Contenida Que le da miedo Desbordarse Que le da miedo A lo mejor salirse De las rutinas Salirse de lo que está bien Salirse de lo que Los demás consideran Que eres tú Al momento Que se enfrenta Con la cucaracha Se va dando cuenta Como es su verdadera naturaleza De lo monstruoso Entonces tenemos Estas dos como concepciones Lo humano Y lo monstruoso Creo que debí haberse Hecho otro video Aparte para esto Lo humano Y lo monstruoso Ella está aquí Lo humanizado Más bien Lo humanizado Y lo monstruoso Al comerse la cucaracha Y enfrentarse Como a esos instintos Más primitivos Se va haciendo Lo monstruoso Se va desbordando Él lo menciona Bastante en el libro Desbordarse Desbordarse Salirse de los límites Ella siempre teme Ha vivido su vida Temiendo Ese desborde Siendo lo que Realmente es No le gusta Salirse de los límites No le gusta Como Rebajarse También Eso es como Algo constante Conforme va pasando La historia Y te va contando Como ciertos puntos De su vida Ahí te das cuenta Que fue una niña Que creció en la pobreza Rodeada de cucarachas Y animales así Por eso les tiene miedo Las cucarachas Que tuvo un aborto Que se relacionaba Con ciertos hombres Entonces vas descubriendo Cosas de su vida Y te vas dando cuenta A lo mejor Por qué son estos miedos A ser tú mismo A ser lo que eres Naturalmente Y a degradarse Ella considera A veces como Habla de la La joven Que le ayudaba En hacer su casa Como si Ella estuviera En un estado Más abajo Y conforme Como que va pensando Se va a dar cuenta Que probablemente Ella La chica del servicio Tenía un estado Más elevado Darse cuenta de esto Como que la conflictúa Bastante Como que todo lo que yo Había construido No era para elevarme Ella dice que También bastante Como que no quiere Darle forma Sino solamente Ordenarlo No quiere pensar En esta profundidad A lo mejor Solamente como que Vivir por afuera Dejen Reviso mis notas Al momento Que ella quiere Como limpiar La habitación También Es una forma Que intentar Recuperar El espacio Para recuperar El contenedor En el que ella está Para no ser Algo que no desea ser O que considera Pues Negativo También se Habla mucho Como de la idea De trascender La idea De la muerte La idea De la mirada Está bien presente Tanto como ella Mirando la cucaracha Como la cucaracha Mirándola a ella Hay varias ideas Bien interesantes Como ideas Como un poco más Metafísicas Quizás No sé Habla sobre el instinto Sobre la luz Los espacios También como Los sentidos Ella cuando se come La cucaracha Se va acercando Sus sentidos A la vista Al tacto Al olfato Todo esto Que a veces Los tenía como Muy reprimidos Y algo Que también está bien presente Es como el temor Al retorno A hacer esta cosa Monstruosa Esta cosa primigenia Primitiva Quizás Como sin modales Rebajada Hace varias También como Pequeñas comparaciones Con ciertos pasajes De la biblia Que yo he estado leyendo Entonces como que Me hizo mucha conexión Y creo que También hablaba Un poco de eso Como De El temor De regresar Al origen A lo mejor Si lo pensamos Como De una forma Religiosa Espiritual Pues como Esta creación De Dios Y todo lo que Hemos hecho A lo largo De la humanidad Otra idea Bien interesante El lenguaje Creo que esto Lo tiene bastante Bueno Lo que yo he leído De Clarice El inspector El lenguaje La imposibilidad Del lenguaje ¿Sabes? Aquí dice por ejemplo Yo viví esa experiencia Y no sé Cómo contártela No sé cómo ponerle palabras Porque no hay palabras Para esto que yo viví Más allá Siento que también Se puede como equiparar A la experiencia mística A esas experiencias Que a veces tenemos Y que de verdad No tienes lenguaje Eso me interesa mucho Ya saben que a mí El lenguaje es como Una cosa que me Me obsesiona La incapacidad O sea Hay cosas que no puedes nombrar Y al no nombrarlas Parece que no existen Pero están ahí En ti En tu interior En lo más profundo Y no sabes cómo sacarlas Eso Hay muchas cosas Que se me están quedando Como en la cabeza En el tintero Como suelen decir Pero es muy interesante Es muy muy interesante Solo que sí me desespero Un poco Porque No pasaba nada de acción Pero todos esos pensamientos Y lo que más me desesperaba Es que quiero Soy una persona Que quiere entender todo Comprender todo Aprender todo Para tenerlo aquí Presente siempre Y se me escapan las cosas Eso me da mucha desesperación Y este libro Me causó mucha desesperación Por eso Porque por más que anotaba Por más que quería Siento que no logro acceder A esa como revelación Un poco No sé si mística Pero una revelación Que Clarice Siempre tiene En sus historias Complicado Sí Pero No sé A mí me satisface bastante Le di tres estrellas Porque me desesperé Pero Ok Lo dije muy mal también Estoy dejando muchas cosas de lado Si a lo mejor quieren que desarrolle Más estas ideas Déjenmelo acá Y voy a proponerme A ser un poco más formal Más puntual Y desentrañarlo mejor Ah Y el último libro que leí Bueno Yo lo voy a contar como libro Estoy leyendo la Biblia Como les acabo de decir Entonces Como por fines literarios Porque nunca la he leído Y creo que Queramos o no Es algo que Cimentó La civilización Tenemos muchas cosas Ahí arraigadas A lo mejor de forma inconsciente O de forma consciente Y yo quiero saber eso Es como lo que les contaba Cuando leí La Ilíada y la Odisea Siento que son la La base de todo Y No saber la base Me preocupa Entonces Estoy leyendo La Biblia Y Ahorita Bueno Ajá Terminé el Génesis Que es el primer libro Del Pentateuco Estoy aprendiendo Todas estas cosas Igual si les da curiosidad eso Y quieren saber Como más de mi experiencia Con Leyendo la Biblia Igual me pueden comentar aquí Tenía como un poco de temor De venir a contar esto Porque Siento que Soy demasiado Laica Para los religiosos Y demasiado religiosa Para los laicos Estoy leyéndola Con una visión Pues como una mezcolanza Y rara Como que sí Por lo literario Pero también De una forma crítica Pero también De una forma espiritual Pero también con dudas También con fe Entonces Es raro Y sí Leí Génesis Creo que todos saben La historia del Génesis O no lo sé Si quieren que les salga Más de esto De verdad Díganme Porque Sí me gustaría Contar No con fin Acá de evangelizar Pero contar las historias Las historias Son bien interesantes Hay cosas muy creepy Y muy Como divertidas También Como Que te mueren la cabeza De todo ahí Y ya Está chiquito Son 56 páginas Pero es el primer libro Del Pentateuco Que son 5 libros Ahora estoy leyendo El Exodo Ya voy a acabar Me faltan como 2 capítulos Acabo el Exodo Que es la historia de Moisés Que también creo que Se conoce bastante Y ya Entonces Eso fue lo que leí Básicamente 5 libritos Vamos a decirlo Decente Sí Lo que me gustaría Quizás no Pero Bueno Entonces Eso fue todo por el video de hoy Les mando Un fuerte beso Un fuerte abrazo Les recuerdo que acá abajo Está mi Instagram Les recomiendo mucho Que me sigan Allá Porque estoy constantemente Actualizando Por favor Dejenme sus comentarios Para saber Cómo guiar Es el contenido No sé Si quieren Que hable más De Clarice El Espector Lo que entendí Un poco más Sobre la Biblia Tal vez un poco más Sobre Sally Rooney Este libro Que también Quiere decir más cosas Y nos vemos muy pronto Chao Chau Chau Chau